¿Cómo cambiar un interruptor por un enchufe? Sustituir un enchufe aparece como una de las tareas más comunes en el hogar. Es muy simple pero también es muy importante tomar en cuenta algunos consejos de seguridad. Como primera medida, corta el suministro de electricidad de la caja de entrada de energía. No comiences a trabajar hasta asegurarse de que la energía se ha cortado. Comienza por retirar el tornillo que sujeta la tapa central de vista del interruptor a la pared y desprenda la parte exterior del armazón. Luego, suelta los cables aflojando los tornillos con un destornillador. Para realizar la instalación del nuevo enchufe, es preferible retirar los cables viejos. De esta manera necesitaremos pasar los tres cables nuevos. El rojo, que es el positivo, el azul, que es el negativo y el verde, que es el cable a tierra. Tienes que pelar la punta del cable y engancharla al pasacable de esta manera. Una vez pasados los cables en la toma, debemos cortar cada uno de ellos y pelar sus puntas con un pelacable. A continuación, comenzaremos a introducir los cables en el enchufe. Primero el positivo lo colocamos de esta manera y lo ajustamos. Luego el negativo. Y por último el cable a tierra, que siempre va en el medio. Ahora rodea cada una de las uniones de los cables con una cinta aislante. Mete bien todos los cables en la pared, de manera que puedas cerrar la tapa y luego atornillarla. Coloca las tapitas que van en los tornillos y listo. Por último, vuelve a conectar el suministro de electricidad y enchufa algún artefacto para probarlo. ¡Gracias!